Durante la administración del doctor José María Castro Madriz, se creó la actual bandera nacional de Costa Rica. Esta fue diseñada un 27 de noviembre de 1906 por Pacífica Fernández, esposa del entonces presidente. Este símbolo de nuestra cultura debe ser utilizado con mucha cautela y respeto en los actos protocolarios y cívicos. Y a veces hay momentos en los que tienen que ingresar banderas de otros países. Entonces también la bandera que ingresa es primero la bandera nacional y las demás van a ingresar en orden alfabético. La diferencia principal es el escudo. La presencia del escudo nos indica que es un pabellón nacional. Y las franjas sin el escudo es lo que conocemos como bandera. Además, recalcan que cuando se hace el saludo a la bandera, la mano derecha siempre debe ir en el pecho y que existe una manera de doblarla. En otros momentos era por un tema más militar, pero la forma de doblar que se recomienda es que se recoja todos los días en un centro educativo, por ejemplo, y se recoja de manera triangular. Este año Costa Rica celebra 198 años de vida independiente. Recuerde que cada vez que utilice la bandera nacional, tiene en sus manos un símbolo de su propia identidad. Así que utilícela con mucho respeto.